Música ¿Te has gustado? No te pongas triste, mujer Vamos a hacer como un bebo No es posible, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pues nada, vamos a visitar más compañeros suyos Mira a Carmen que se ponga aquí Lo que pasa conmigo es llevarla de perdejo Yo tengo mucha experiencia ya ¿Puedes algo tío? ¿Puedes algo tío? ¿Le da la vuelta? ¿Le da la vuelta? ¿Le da la vuelta? ¿Le ha dicho que es tan grande? ¿Le ha dicho que es tan grande? Raúl Raúl, ¿tú te decías que no querías ganar? Raúl, ¿tú te decías que no querías ganar? ¿Tú que vas a ser bombero? Un bombero como yo, Raúl ¿Has visto? ¿Aquí hay un vaso agua? ¿Tenías un vaso agua ahí? Sí, sí, sí Yo quiero uno, ¿eh? ¿Vas para mí? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Mira como vamos con la tolea ¿Ya está? Venga, Raúl, ¡lánzale! La linterna, la linterna La linterna es muy fuerte Fuerte Hala, dale Gózmelo primero ¿Qué gózmelo es? Raúl Este, este Dale, dale, dale Raúl, ¿no? No podemos traer mi equipo que nosotros No podemos traer mi equipo Traer mi equipo que no solle No podemos traer mi equipo Yo digo en el casta amarillo ¿Combre a la gente? No podemos traer mi equipo 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 ¡No, no, no, no! ¡Ahora! Anda que no veas yo estoy Yo soy un fotómeno ¿Qué voy a poner así? Y se ve aquí, ¿eh? ¿Tú? Ahí tenés que luchada Ahí está, ya está ¿Tú que tienes 13 años? No... ¿Ese? Tienes juguetito que va a convertir ¿Cuántos años tiene? ¿13? ¡10! Te voy a quitar esto porque ya es más cómodo está la almohada, ¿no es verdad? Dale a la cieneta, que tiene cieneta. ¿Cómo que tiene cieneta, hombre? Esto no es para las prácticas, ¿no? Esto es para los alfales, hay que pesa mucho, ten cuidado. ¿La cienes públicas? ¿Esta es que lo es? No, no, no. ¿Espero que tiene cieneta? ¡Claro! ¿Eh? ¿Para lo que tiene la caza, no? No, ¿por qué no? ¿Ahora hace chico? ¿Dónde lo ha ido? ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.